¿Qué se puede hacer sobre esto? Señoras y señores, en este país, en nuestro bendito país, en nuestra bendita patria hermosa, de este pequeño pero gran país, puede pasar cualquier cosa. Todo puede pasar. Y si a vos ya no te sorprende nada, escuchate esto. Le robaron la billetera de adentro de la mochila a la diputada Manuela Muti del MPP en el Palacio Legislativo en la bancada del Partido Frente Amplio. Le robaron la billetera a la diputada Manuela Muti en el Palacio Legislativo. La diputada, que esto es más increíble todavía, tenía 8.000 pesos en la billetera. Ay, Dios mío. Y esto fue la semana pasada. Sí, sí. Mientras debatían la ley trans. ¡Hola, pucha! La rompieron el oje... No, pará. Vamos a esperar con ti. Me tenté de risa, disculpe. No, está bien, diputada. La diputada Manuela Muti del MPP realizó la denuncia en la seccional sexta. La diputada por el Frente Amplio Manuela Muti denunció el robo de su billetera para que la patria entera ocurrido en la coordinación de la bancada del Frente Amplio. 8.000 pesos y documentos en la billetera que fue sustraída del interior de su mochila en su propia bancada. ¡Ay, Dios mío! Dentro del Palacio Legislativo de adentro de la mochila ¿Entienden esto? A ver... Sí. Esto que parece ser un robo menor no es un robo menor porque ocurrió en el Palacio Legislativo en el lugar de nuestros representantes dentro de la bancada de su partido Ladrones de mierda de adentro de su mochila la diputada Manuela Muti hizo la denuncia Medio raro, ¿no? Hay cámaras, ¿no? Bueno, está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Nuestra comunicación es... Atención. ¿Alguna vez te afanaron algo de tu trabajo? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Te metieron la mano en el locker? ¿Cómo? ¿En la billetera? ¿En la mochila? ¿Qué? ¿Alguna vez te afanaron algo en tu trabajo? ¿Qué? ¿Descubrieron quién fue? ¿Y acá? ¿Acá en azul? ¿Acá no? Pero he recorrido muchas radios Al 2... ¿Hubo una que hubo que poner lockers? Sí. Al 2-402-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Perdón, ¿cuál habrá sido la primera frase que dijo la diputada cuando no encontró sus pertenencias? Compañeros y compañeras Excelente idea Compañeres Mi billetere Achequetere ¿Te afanaron alguna vez del laburo? 2-402-101-9 ¡Ay, me lo robaron! ¡Ay, qué cosa loca! Al 2-402-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica 2-402-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Bueno, Peti Peti, es como que Luigi te afane ¿Qué? Tenemos que hablar Pónese Sí ¡Hola! Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Gonzalo, Peti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Ah, hace tiempo quiero hablar contigo y es a lo que es Recién ahora estamos hablando Gonzalo, ¿cuál crees que fue la primera frase que dijo la diputada cuando se enteró que le robaron la billetera dentro de la bancada de su partido? Que chorearon Che, competencia del leal Che, competencia del leal Acá hay competencia del leal Habrá sido algún travesti, Peti ¿Qué pasó? ¿No entendís qué? Habrá sido algún traba, Peti Bueno ¿Vas a ver dónde lo guardó? Sí, sí, vaya a ver Gonzalo Gonzalo ¿Te pasó esto en tu trabajo en algún trabajo que tuviste? Sí, Peti Estábamos trabajando en una fábrica que hacíamos desollinamiento de los locales de Tazaslava y cuando llegamos a la fábrica estaba la fábrica abierta nos faltaban documentos las herramientas nos llevaron todo Ah, bueno ¿Alguien entró y afanó? Sí, seguramente el dueño de la empresa que necesitábamos fue un compañero que trabajaba antes ahí que el viejo le quedó viviendo plata y se la quitó con nosotros Y eso desollinó todo Desollinó todo con nosotros Desollinó todo Pará ¿Lo descubrieron al tipo o no? Sí, sí seguramente fue un compañero que trabajaba ahí pero está yo no lo conocía porque yo era nuevito en la empresa ahí Sí Y está y yo hace poquito también había cobrado me había comprado una campera nuevita que tenía me valió como cuatro palos Pará ¿Se llevó la campera también? Campera documentos todo Pero tuvo tiempo para afanarse todo entonces Sí, sí tuvo como una hora hasta que agarró en el baño y no tiró agua ni nada ¿En serio? Claro porque se fueron todos a trabajar a los locales Claro estábamos trabajando y bueno dijo es contigo Pará, pará y capaz que el tipo sabía la combinación o tenía la llave para entrar ¿Cómo fue? No, no dolaron todo el portón dolaron el portón y se afanó y al final te devolvieron las cosas ¿encontraron las cosas o no? No, no encontramos nada Sí, en Belloni en la feria de Belloni capaz que sea hay algo y va por ahí Gonzalo y fue un ex compañero al que el jefe el jefe del dueño no le pagó todo y se desquitó con los compañeros Se desquitó con los compañeros Horrible, ¿eh? ¿Querés decirle algo al aire? Sí, sí y por lo menos que me devuelva la campera que fue lo más caro ¡Revolvele la campera! ¡Hola! Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Leo ¿Cómo estás, Leo? Bien, ¿y tú? ¿Dijo Leo o Meo? No, las dos cosas Sí Leo Sí, siempre ¿Cómo estás? Le rogaron a la diputada dentro del Palacio Legislativo Sí, sí Bueno, Peti ¿Qué querés? Eso es competencia de leales Sí, claro Sí, por supuesto ¿Pero qué habrá dicho la diputada cuando se dio cuenta que le faltaba la billetera dentro de su bancada? ¿Y qué va a decir Peti? Che, no nos robemos entre nosotros ¡Claro! ¡Entre nosotros no! ¡Claro! Ahí se ríe Manuela ¡Dejá de reírte, payasa! ¿Te pasó esto? No alcanza No alcanza ¿Te pasó esto en algún...? Falta un año nomás, Peti Falta un año nomás ¿Falta un año? Claro, falta un año No llegamos Si no Leo Decime ¿Te faltó algo en tu trabajo? ¿Alguna vez te metieron la mano? Increíblemente me cambiaron el tapón del termo, Peti por uno roto ¿Qué? Un tapón de cincuenta pesos No, 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 no Yo no te voy a decir Es el termo y el mate en el bloque de fin de semana Sí Y cuando el lunes entra a trabajar y voy a apretar el mate no cerraba el tapón, viste no, trancaba Digo, ¿y esto qué le pasa? Cuando la grita va todo roto con bolsas de nylon adentro ¡No! Se ve que... ¡Claro! Se ve que el tipo no pudo comprarse un tapón y dijo, ah, mirá este calza justito para mi termo Bueno Tampoco un tapón es demasiada cosa, ¿no? Te podían haber robado la bombilla ¿Tenía la bombilla? No, la bombilla no la tenía en casa, ¿no? Pero digo es la actitud, no es este el tapón el precio Claro Es decir Y nunca averiguaste ¿No averiguaste quién fue el del tapón? No No, no preferí averiguarte Claro ¿Y no viste a alguien que tuviera digamos un termo como el tuyo? No, porque somos No, en realidad donde yo estoy son rotativos los que vienen entonces digo los fines de semana puede venir cualquiera y antes de acusar a cualquiera preferí dejarla por ahí ¿Compraste otro tapón? No, compré otro candado Betty, el que se le llevó la billetera a la diputada tiene 100 años de perdón como dice el dicho dice José A la diputada la robaron por disciplina partidaria Tiene razón Tiene razón no van a ir a robar otro lado Hola Hola Hola, ¿quién es? Mara ¿Cómo estás, Mara? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Peti? Bienvenida, Mara Gracias Me imagino que llamás para acompañar este difícil momento de la diputada Manuela Muti Totalmente Totalmente Ella lo tiene bien merecido pero yo no lo tenía No, ¿cómo bien merecido? Nadie tiene bien merecido que le robe Pero así aprenden lo que es Pero tenía 8.000 pesos en la billetera ¿Quién tiene 8.000 pesos? ¿Quién lleva 8.000 pesos en efectivo? Los diputados solamente, Peti Podría ser peligroso Algo debe haber cobrado Sí, sí Y deberían haber sabido también Mara, ¿y a vos qué te pasó? Yo en una guardia del hospital que yo trabajaba ¿Trabajabas en un hospital? Sí, en un turno vespertino que es de 18 a 24 Sí Le había dejado la mochila adentro de la enfermería Sí Fui a atender los pacientes Había otra compañera que yo no conocía Sí Cuando vuelvo a dar toda la ronda de los pacientes la mochila ya no estaba ¿Cómo que no estaba? A ver, la debe haber sacado alguien de la silla La debe haber colgado bien No, no estaba en ningún lado y todavía la compañera me dijo Búscala, búscala que tiene que andar por ahí ¿Y? Tenía todo, Peti O sea, me dejaron sin plata para el ómnibus sin poder abrir mi casa sin los lentes para ver ¿Cómo? Todo tenía Los documentos las tarjetas la tarjeta de cobrar el sueldo ¿Pero estamos hablando en Montevideo fue? Montevideo ¿Un hospital público? Un hospital privado Opa ¡Hola, puta! Mirá que es muy común en los hospitales que pase esto Es muy común en los hospitales en los países bananeros Y bueno Sí No somos bananeros pero también solemos hacerlo Bananas somos Exacto Mara La cosa es que ese día me dejaron sin nada hice la denuncia Sí Te digo más vino la policía a la guardia donde yo estaba a tomarme la denuncia Sí Y yo sabiendo que la persona que podía decir le decía por lo menos los documentos que me los dejara en algún lado para no tener que hacer todo el trámite Pará pero vos entonces sospechabas de alguien Es que si había dos personas Peti ¿Qué podés sospechar? Bueno pero capaz que entró alguien un paciente algo No, no, no A los años yo ya estoy jubilada Me enteré que esa persona fue dada de baja del lugar donde trabajábamos por robo ¿En el hospital? Sí ¿Y no le fuiste a pedir algo? No No, jamás Bueno, viste que la venganza tarda La justicia Lo que dicen es que te sientes y esperes ¿No? Sí Mirá que yo hice la denuncia en el departamento de enfermería y me dijeron que no podía acusar a una compañera sin tener No, ¿cómo que no se puede acusar a una compañera? No, no sin tener la certeza de que fue ella me dijeron no se podía hacer nada Pero, ¿cómo que no? Si vos sabés que o tenés indicios o sospechas ¿Pero vos decís que eso es parte de un gremio? ¿O no? No, no, no No Viste que la gente no se quiere meter Viste que la gente mira para otro lado Exactamente Como no son ellos no importa Peti, te enteraste del macumbero ¿Vieron la noticia del macumbero? Después vamos a hablar de eso Capaz Peti, ¿cómo fue a ver los pacientes sin los lentes para ver? Ah, ¿y por qué solamente viste que hay médicos que no tienen que ver? No No, palpan Peti, ¿la plata de Manuela Muti no habrá sido para pagar los periódicos? Dice Beto Es de la parte Peti, me robaron el trabajo y cuando me revisaron las cámaras perdón cuando se revisaron las cámaras fue un supervisor con 25 años en la empresa Lo echaron pero nadie me devolvió mi plata dice Alejandra Es increíble Hola Hola Hola, ¿quién es? ¿Qué haces Peti? Nelson está hablando ¿Eh? Nelson ¿Cómo te llamás? Nelson ¿Cómo? Nelson ¿Qué haces Peti? ¿Cómo estás Nelson? Bien Ya me enteré de lo que le pasó a la diputada ¿A Manuelita Muti? Sí, pero si del primero al último son todos los ladrones No, no ¿Cómo que no? Eso es en Argentina No, acá también Nelson ¿La conoces a la diputada Muti? No, la hice por televisión y cuando la veo la apago apago la tele no quiero ni ver ya no los quiero ver más ninguno de ellos Hizo Muti por el foro Sí, Peti sí, sí seguramente que sí Está bien Nelson Que bueno que se joda ya está A mí me rapiñaron a mí me rapiñaron que había un robo en la cabeza y ya está me llevaron todo a ella por lo menos le metieron la mano en la mochila y no la amenazaron de muerte ya está ya fue Sí, Peti Nelson ¿Y te pasó algo a vos en tu trabajo? Sí, me pasó si hubiera trabajado una freca de prendas yo soy cortador de prendas de cuero Cortador de prendas de cuero Es verdad Nosotros íbamos teníamos un vestuario y nos cambiábamos bueno, para trabajar más cómodo nos poníamos una bermuda y estaba la túnica y estábamos trabajando de ojota y cuando voy a cambiarme a las 5 de la tarde tenía los championes y el pantalón se lo habían llevado me tuve que ir hasta la piedra de ojota y de bermuda Ojo, ojo y la túnica la túnica también porque si no tenía la remera se llevaron todo Pero ¿cómo se llevaron todo en el trabajo? y sí en todos lados pasa ¿qué le pasó a la diputada? Pero ¿y en tu trabajo había mucha gente? Sí eran 1700 personas ¿Cuántos? 1700 habían ahí Ah, pero ¿cuántas vacas cortaban por día? Uf Yo, mirá hacía un promedio de 40 prendas por día Ah, miércoles Sí, sí Nelson ¿no hiciste la denuncia? ¿no gritaste? Acá me robaron No, no hice denuncia ninguna no hice denuncia ninguna Porque si hago la denuncia me iban a decir ¿para qué lo dejaste ahí? Nelson Sí, te escucho ¿y nunca más volviste a ver ese pantalón? Sí No, no Porque podrías haber visto un compañero de trabajo con ese pantalón y ese par de championes No, no, no no vi nada no vi nada nunca más se vio nada ¿sabes cómo quedé? En pelota quedé No, con Bermuda Nos vamos a la pausa Ayer no el lunes no el sábado hubo clásico hoy el clásico sorteo manja al 101-7 bolso al 101-7 manja y bolso al 101-7 gentileza de time out y de umbro la camiseta tricolor la oficial bolso al 101-7 manja al 101-7 la oficial la urinegra hoy hoy hacemos el sorteo es hoy aprovecha esta pausa para poner bolso y manja al 101-7 mano lunes al 101-9 si necesitas una mano mano lunes al 101-9 y momento baboso al 2-400-8-2-3-5 azul 101-9